No estamos ni a favor ni en contra, eso es una revolución apolítica, no estamos ni a favor ni a contra de ningún partido, lo que queremos es que no se toque Tariquía, porque es un patrimonio de aquí de Tarija, que no se toque, no queremos un bono, sino queremos trabajar, queremos un trabajo que nos dure para nuestro futuro, es lo que pedimos ahora. ¿Cuál es el fundamento por el cual ustedes piden trabajo? Hay varios programas ya de mi primer trabajo en la actual gobernación, el PAE, el Programa de Apoyo al Empleo del Ministerio del Trabajo, hay otras propuestas, ¿por qué ustedes piden trabajo? ¿Qué pasa con el tema de las fuentes laborales? Hay muchas propuestas, como usted me dice, menciona el POA, pero no hay para todos, queremos para los jóvenes que recién estamos egresando, nos piden experiencia, no la tenemos, eso queremos, una oportunidad para poder resurgir, para tener un buen futuro, para tener un puesto laboral, eso es lo que pedimos nosotros ahora. Gracias.